Tenemos agua suficiente para entregarle, pero es importante el uso racional del servicio de agua potable. De lo contrario, nos podríamos ver afectados porque, como lo hemos manifestado, comunas 3, 5 y 6 en este momento hay un uso excesivo del servicio de agua. El uso racional es importantísimo, única y exclusivamente para lo que requiere su familia. De lo contrario, nos podrían afectar las demás comunas de la ciudad. Queremos decirle hoy a la comunidad de Barranca Bermeja y particularmente las comunas 3, 5 y 6, que en este momento, de acuerdo al reporte técnico que tenemos desde planta, nos encontramos de que hay un uso excesivo del servicio de agua. Estamos en planta tratando de equilibrar las presiones, tratando de coger y buscar la forma de equilibrarlas en las demás comunas y de esta manera las presiones tendrán que liberarse en las comunas 3, 5 y 6. Actualmente acaban de reportarme que lo que es el Chicó, Floresta, Libertad, en este momento les está llegando nuevamente el servicio. Como bien sabemos, hay un lineamiento del gobierno nacional que fue acogido por el alcalde distrital, donde efectivamente estamos reconectando a aquellas personas que se encontraban en Mora y que se encontraban con defraudación de fluidos. Es obligación del gobierno distrital darle cumplimiento a esto. En este momento llegamos sobre un 56% y el día de hoy, de hoy a mañana, estamos terminando todas las reconexiones correspondientes y darle cumplimiento a ese lineamiento del gobierno nacional. Vamos a seguir prestando el servicio de manera normal. La idea es que tenemos la suficiente agua para entregar la ciudad debidamente potabilizada.